Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo sacar fotos con temporizador con Samsung Galaxy A55. Bueno, empezamos con la abierta de la aplicación de cámara y tras eso buscamos aquí en ese panel este icono de reloj. Si lo pulsamos vamos a ver tres opciones, el temporizador de 2, 5 y 10 segundos. Podemos por ejemplo comenzar con la opción de 2 segundos, tenemos que tenerlo aquí en amarillo y vamos a tomar una foto. Bueno y podemos ver que funciona y ahora si queremos desactivar el temporizador y si queremos cambiarlo por otra opción pulsamos aquí otra vez y podemos marcar otra o la primera, aquí la opción que es el temporizador desactivado y tras eso será posible hacer las fotos sin esperar. Bueno y ya es todo, muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos, hasta luego.